Y desde Nueva York, y échale El famoso Cumbias Rosa El famoso Johnny, en Connecticut Y pensar en ti, nunca más Mientras bailabas y reías, mi corazón dañabas más Mientras ese contacto en ella, parabas ni de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no el perdón No quiso dártelo a mi corazón Mi gusto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y en Nueva Jersey El famoso Serenata Juan Un sonido brillante latino El dolor que llevo en el alma, cubro con mi disfraz Tu luz es de gente moderna, que no sabe ni cenar Pero aunque yo pienso en la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele, es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no el perdón No quiso dártelo a mi corazón Mi gusto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Abby Y mi dolor I'm silent Y mi dolor Gracias.